¡Saludos! Un día más aquí en Mayenea, estáis viendo Virica Permacultura y bueno, he de confesaros que no iba a grabar esto, quiero plantar unas 400 cebollas y nada, la idea no era grabarlo, pero bueno, quería enseñaros cómo ha salido, cómo ha quedado el suelo después de un par de meses, dos meses y medio. De solarización, plástico negro, peso encima y ya veis cómo está. Os quiero enseñar un poquito cómo ha quedado el suelo para que veáis las mejoras, ¿sí? Vamos a echar un vistazo. Pues lo dicho, dos meses y medio de solarización y bueno. El compost ya se está mezclando, es verdad que ha habido bastante ratatopo por aquí y lo han dejado todo pues así. Sí, o sea, sin esfuerzo. Estas camas se conformaron con el compost del quinto contenedor, por eso ha quedado tan suelto y en mi opinión necesita un poco de chicha, un poco de estructurante y demás. Porque este compost que hemos colocado no es de buena calidad, ¿vale? No es de buena calidad porque no tiene chicha, o sea, requemado. A partir de los 65 grados, haciendo compost, la microbiología empieza a deteriorarse, la aeróbica, la que nos interesa. En este caso, la tierra que estamos consiguiendo en el pasillo, en mi opinión es de mejor calidad. Botón de oro. Tiene más estructura. El olor es diferente. Huele a bosque. Maravilla. Este de aquí no huele tanto a bosque. Por el puñetero compost ese. Pero bueno, a partir de ahora, gracias a las gallinas, estamos creando allí un compost de muy buena calidad. Y eso es lo que aplicaremos a partir de ahora. Vamos a decir que esos primeros 8 metros cúbicos de compost han sido necesarios para implementar la huerta, ponerla en marcha. Y a partir de ahora, todos estos bancales se alimentarán con nuestro propio compost. Humus de lombriz y diferentes té de compost. Siempre intentamos ir mejorando el suelo. Pero bueno, ya veis, esta ligereza, esta soltura que tiene, no la he hecho yo. No he metido máquina aquí. Lo he hecho en la propia microbiología. Desde los gusanos. Bichos bola. Diferentes tipos de artrópodos. Y luego, pues, todas las bacterias, hongos, protozoas, nematodos. Todos esos hacen un trabajo excelente. He de decir que estos son los bancales más viejos que tenemos. Tenemos aquí cuatro. Y ahí estaría el quinto. Vamos a meter, lo dicho, 400 cebollas. Pero lo más importante era la calidad del suelo. Cada año vamos mejor y mejor. Vamos al tema. Por cierto, hemos llegado ya a 5.000 suscriptores. Y es que, gracias por estar ahí. Por aguantarme. Espero que os esté dando información de calidad y se lo podéis apreciar. Y nada. Yo seguiré para adelante. Tengo que devolver mucha información a internet. Que es por donde empezó todo el germen. Luego ya con libros y tal, pues, vas entrando más y más en el agujero de gusano. Y te vas perdiendo. Pero bueno, lo dicho. Ya tenemos los bancales cuadrados y reorientados. Había un pequeño descuadro por ahí. Pero bueno, con el tiempo suele pasar. Se vuelven a coger medidas y se vuelve a plantear el tema. Gracias a este marcaje, pues, bueno, aparte de identificar los bancales, lo que hacemos es optimizar el espacio que es de cultivo. El otro espacio es un espacio de tránsito. No cultivamos nada ahí y aportamos materia orgánica. En mi caso, tritura de madera. En vuestro caso, si estáis en mi latitud, podéis probar con paja, con hierba cortada, con hojas secas, ramas. Pero bueno, esto estamos hablando siempre a un nivel doméstico, ¿sí? Pero con los bancales de allí o con la huerta de allí, lo que quiero demostrar de alguna forma es que esta técnica de bancal de 75 es muy interesante y que puede producir suficiente comida como para competir con las otras técnicas. La idea principal es no mover el suelo. No meter máquina. De tal manera que no cambiamos los estratos. No generamos un caos. La idea es dejar en paz al puñetero suelo ya. Por lo menos a una escala de este tamaño. Si tienes que producir hortalizas, hacer cestas, etc., vas a tener que tocar el suelo. ¿Sí? Básicamente porque no hay gente suficiente como para trabajar en esto. Vale, ahora nos toca aportar un poco de tritura de madera en los pasillos, rastrellar un poco los bancales para que queden homogéneos y aportar las enmiendas orgánicas en superficie. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y para finalizar, lo que vamos a hacer es una extracción. En este caso tenemos compost, así que nada, al agua. ¡Gracias! 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 ya está esto ha sido todo espero que os haya gustado 400 cebollas en el sitio estamos a 13 de marzo a ver como va la cosa luego vendrá otra tanda de otras 400 queremos asegurarnos todas las cebollas del año y nada con las últimas luces del día yo lo que haré es colocar el triturado de madera y poco más, ya sabéis si queréis más, hablamos en la zona de comentarios y hasta la siguiente ¡Aur! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!